Hola gente, acá está yo nuevamente con la serie de Dragon Ball Estamos acá con Trunks y Krillin yendo a ver si podemos destruir a Cells antes que nazca Así que bueno, vamos a ver qué pasa con la serie Les recomiendo que si todavía no vieron la serie de Eterna de mi amigo Ragnac La vean, que está bárbara Así como han dicho esto, vamos a la intro y vamos a seguir con la serie No, 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 no No, 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 gracias Kelly y Trunks realizaron las instalaciones en las sucks vitaminas del laboratorio Después destruyeron el laboratorio entero para impedir que Cells se desarrolle del todo rzeczy Ya está bien Si, ahora a esta historia Cells todavía estáhtac sin jam čas Sí, además está un profundo de almacenamiento ¡Muchas gracias por ver el mundo! Sí, 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 sí. Buena experiencia. Debería ver si puedo hacer unas comiditas también. ¿Qué pasa? 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 ¡Van! ¡Van! ¡Escuchemos! ¡Van! ¡Gracias! no me diga sin dinero sino no si fuera y el momento en guerra todavía no nos rivales pero no nos molaría maravilla but I think we should entrename y nos ven lenta a la mayoria ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, por favor, me da igual a la mañana. No me da nada de un asistema. De acuerdo, estoy en la casa de la mente y la noche, pero... ¿sí? Oh, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no, no. 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 No, no.